Vamos a comenzar con nuestro Ojo de la Noche, Edward Porras, porque hay mucha, pero mucha información sobre nuestra capital en las últimas horas. ¿Qué ocurrió, Edward? Buenos días, adelante. Juan Diego, nuevamente, muy buenos días, buenos días para todos los televidentes de Noticias Caracol. Y comenzamos con ese aparatoso accidente que ocurrió sobre la carrera 68 con calle 61, donde los pasajeros de un bus le dijeron al Ojo de la Noche que al parecer el conductor que los transportaba excedía la velocidad sentido norte-sur de la vía. Dicen varios de ellos que le dijeron al conductor que por favor le bajara el ritmo al vehículo que iba hasta la localidad de Kennedy. Al final, el conductor cogió un altibajo, el vehículo se volcó y 26 personas resultaron heridas. Hasta este punto llegaron los bomberos oficiales, la Secretaría de Salud, la Policía Nacional y obviamente el equipo del Ojo de la Noche para contarles a ustedes detalle a detalle de todo lo que ocurrió. Emergencia en Bogotá. Se acaba de volcar un bus del Sistema Integrado de Transportes. Se habla de por lo menos 12 personas heridas. Bomberos y médicos de la Secretaría atendieron a los heridos que luego del rescate quedaron tendidos sobre el separador de la carrera 68 con calle 61 frente al parque Simón Bolívar. Dicen los pasajeros que 30 personas viajaban en el bus. Al parecer el conductor del vehículo que iba hacia la localidad de Kennedy excedía la velocidad. Al tomar un altibajo que hay sobre el carril lento, se subió al separador y se volcó. Sí, un poquito rápido, pero yo no sé, como loco porque si no sabe manejar entonces como siempre se... El hombre cuando vio el hueco ya estaba encima y al esquivarlo pues se estabilizó de una. Porque venía a mucha velocidad y el conductor tomó como un altibajo entonces no pudo controlar el... En 10 ambulancias remitieron a los heridos a centros asistenciales cercanos. Según los bomberos, dos de ellos presentan heridas de consideración. Dejando un total de 26 personas lesionadas. ¿Todas trasladadas a centro asistencial? Están siendo trasladadas, en este momento todavía se está haciendo estabilización, valorización de varias personas, valoración de varias personas. Y ya han salido otras para diferentes centros asistenciales. La policía investiga el caso para determinar si el conductor, como dicen los testigos, fue el responsable del grave accidente.